Hola, bienvenidos a LibreBio, un canal sobre tecnologías libres. Desde hace algún tiempo, System76, un proveedor de hardware que ya viene con GNU Linux pre-instalado, ha estado trabajando en un escritorio que se llama Cosmic. Un escritorio que está desarrollado en Rus y que este escritorio ha salido con su versión Alpha 1. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreBio.net. Pues en el día de hoy vamos a estar comentando sobre este escritorio que reensambla lo que es la interfaz en OMEN, pero con características particulares y con aplicaciones específicas del escritorio desarrollada en Rus, como les comentaba. En el día de hoy nos vamos a tener que conformar con las capturas de pantallas que existen aquí en la página oficial del escritorio porque he tratado de instalarlo, no instalarlo, pero ejecutarlo en una máquina virtual. También traté de instalarlo sobre una máquina virtual de Fedora y no pude, no logré echarlo a andar. Así que nos vamos a tener que conformar, por lo menos en este momento, con las capturas de pantallas que vamos a ver ahora. Bueno, dice que un nuevo escritorio. El objetivo de este nuevo escritorio es crear un ambiente sumamente poderoso que permita crear experiencias de usuarios personalizadas para usuarios, desarrolladores. Y, bueno, cualquier proveedor de cualquier dispositivo o cualquier pantalla. Quiere decir, makers no es proveedores. Quiere decir, más bien el que hace esos dispositivos con esas pantallas. Aquí tenemos la primera captura de pantalla, donde podemos ver que esta captura es similar a la de Genome. Lo podemos ver aquí en mi computadora. Acá tenemos los íconos. Aquí tenemos los íconos. Acá en el centro tenemos la fecha. Acá en el centro tenemos la fecha. Tenemos las Activities. Aquí tenemos Workspace y Applications. Hay que tener en cuenta que este Genome es un Genome que está bien obsoleto. Obsoleto porque es la versión 3.36 y algo de Genome. Pero sí podemos darnos cuenta que reensambla lo que es la interfaz de Genome. Esta barra de acá o este panel inferior es un panel característico ya en Genome 46. Y en versiones posteriores, incluso en Genome 45, creo que también, donde lo cambiaron de la izquierda para la parte de abajo. Como les comentaba, esto es un Alpha 1 y va a tener, por supuesto, muchos errores. Va a tener bugs, va a tener cosas que no funcionan bien. Y sobre todo, está aquellos entusiastas que quieren probar esta versión. Por lo menos yo no he podido levantarla con una máquina virtual en VirtualBox. Debería haber usado boxes para ver si levanta con boxes, pero con VirtualBox no levantó. No levantó y si me dan un momentico, voy a detener el video aquí un momentico y voy a tratar de usar boxes para ver si levanta este ISO que me he descargado. Que lo he descargado desde aquí, desde esta URL y también lo he probado con Fedora, pero no he logrado echarlo a andar. Así que detengo el video, voy a tratar de usar boxes a ver si podemos ver algo. Y bueno, ahorita les comento. MD64, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si logra levantar, logra levantar, porque en VirtualBox no logré que funcionara, no logré que funcionara. Y vamos a ver qué pasa con boxes, si podemos levantarlo con boxes, aunque es probable que no. Este box que tengo instalado aquí, lo primero que me cambia es la tipografía, como pueden ver se pone un tamaño mayor. Este box que tengo instalado aquí está instalado con Flatpap y entonces es probable que tampoco tenga todas las funcionalidades disponibles. Ya aquí tenemos el primer error. Como pueden ver, ya esto prácticamente quiere decir que hay errores, pero veo una pantalla acá. Vamos a ver, quizás debí darle un poco más de memoria. Cuánta memoria tiene, referencias, ahí está. Le digo que no, 2 GB de memoria. Esto es muy poco creo, pero sí me levantó con boxes. Y ya tenemos, podemos ver cómo luce este escritorio. Por lo menos la captura, el fondo de pantalla. Voy a cerrar. Aquí está. Tenía razón, tenía razón. No levantó con VirtualBox, pero sí levantó con boxes. Vamos a hacer una cosa, porque si me está acá, vamos a hacer un Force Tugedown. No, ¿por qué? Porque lo que quiero hacer es aumentarle. Vamos a aumentarle a 12. Es bastante, ¿no? Puede ser que sea bastante memoria. 12 GB de memoria. Pero lo que quiero mostrar es el escritorio. Luego usted puede probar. Y ir probando e incrementando la memoria. Por ejemplo, 4 GB by y así. Hasta lograr, o lo probamos ahora. Vamos a probar con 4 GB by a ver qué tal se ve el escritorio. Vamos a dejar acá. Vamos a, ok, otra vez a preferencias. 4 GB by. Vamos aquí a levantar. Entonces, mientras se levanta acá, boxes. Vamos a ponerlo siempre en top. Vamos a ir comentando por aquí. Bueno, les decía que esto estaba en una versión alfa. Por lo tanto, es susceptible a errores. Va a tener errores. Va a tener cosas que no funcionan bien. Entonces, más bien para aquellos que quieren experimentar. Aquí podemos ver que... Que aquí lo que nos está diciendo es que este escritorio va a usar por defecto sus colores, sus temas, sus paneles. Y que al final se recomienda y se sugiere que aquellos... ActStream o DownStream. Aquellos... Más bien se sugiere... Ya, lo que quiere decir es que tiene sus propios colores y que todas las aplicaciones tienen ese look and feel del escritorio. Y al final, todo esto lo que nos está diciendo es que puedes... Aquellos DownStream, aquellos distros que van a usar este escritorio, pueden coger y modificar y variar todo lo que es la apariencia del escritorio como tal. Aquí ya lo podemos ver. Me sale como instalar. Y yo creo que me gustaría aquí, no sé si... Dale un escape porque yo no quiero instalar nada. Yo no quiero instalar el escritorio. Vamos a ver ese. Me sigue dando por acá. Y bueno, realmente no puedo hacerlo. Vamos a ver si lo pongo un poquito. O quizás aquí... Ya podemos ver aquí como funciona el... Lo que es... Tiene una aplicación para cambiar lo que es la resolución de pantalla. La podemos cambiar un poquitico más acá. 1920 por... Vamos a cambiar 1920 por 1080. O la pone pantalla completa. No quiero ponerlo a pantalla completa porque se va a ver demasiado grande. Y entonces me va a tapar acá la documentación que tengo de Cosme. Sí pienso que es un escritorio. Primero, es un escritorio que está desarrollado en Ruse. Por tanto, va a combinar lo que es seguridad y rendimiento. Pero sí reensambla lo que es la interfaz de Genome. La reensambla como ya les comentaba. Pero tiene sus propias características. Sus propias aplicaciones como la Terminal, Editor Detecto, File Manager. Lo vamos a estar viendo ahora también. Y lo que quería... Pues 1024 por 768. Muy pequeño. Demasiado pequeño. Vamos a ponerlo acá un poquitico más grande. Y vamos a decirle que... Ok. Ajustar acá. Cerramos. Pero al final... Al final, sí. Al final quería ver si me permitía cerrar la... Esta aplicación de instalación. Pero no. No me la permite. Así que le tendremos que dar siguiente. Ahí. Y al final, pues... Mientras se instala... Ah, no. Trae demo model. Acá está. Ya. Perfecto. Entonces tenemos acá el escritorio. Que se ve muy bien lo que es... El fondo de pantalla. Y, pues, les decía que tiene un administrador de ficheros que es personalizado. No es el de genome. Y acá lo podemos ver. Luce muy bien. Luce muy bien este escritorio. Se ve elegante. Se ve elegante este escritorio. Acá la tipografía me encanta. La tipografía por defecto. Acá un editor de texto. En un editor de texto. Y, bueno, podemos ver cosas acá. Y me gusta, de manera general, me gusta, pues, la interfaz. Acá también nos dice que va a ser un escritorio. Que va a ser muy personalizable. Y todo parece indicar... Todo parece indicar que vas a poder personalizar tu escritorio teniendo herramientas gráficas. No como genome. Que genome, pues, para lograr personalizarlo al máximo, tienes que usar las líneas de comando. Y establecer configuraciones a través de la línea de comando. Incluso en el último video, en el video que hicimos sobre Linux Mine, comentábamos de cómo genome está restringiendo lo que es la flexibilidad en cuanto a configuración y a personalizar la apariencia del escritorio. Todo parece indicar que Cosme va por otro camino, va por otro lado, en el cual sí va a permitir configurar tu escritorio lo más que se pueda. Creo que va a hacer competencia, competencia a Genome y a KDE, que son los escritorios más usados. Hoy tenemos varios, pero varios escritorios que podemos instalar en GNU Linux, pero indudablemente Genome y KDE son los más usados. Acá, bueno, podemos ver, era lo que le comentaba. Era lo que le comentaba la visión. Claro, esta es la visión para POP OS. Hay que decir que este escritorio Cosme forma parte de POP OS, de la distro que está basada en Ubuntu LTS, una distro que es desarrollada por System76, a la cual no le he hecho un análisis porque es una distro derivada, a pesar de que tiene cosas propias como el tema de Genome. Y tiene otras cosas que como gran cantidad de aplicaciones privativas también. Me gustaría buscar el abao, pero evidentemente esto no es Genome porque me descargué el ISO, pero me gustaría buscar el abao aquí para ver exactamente qué es lo que nos dice. Sí, me encanta este color, me encanta la interfaz y la apariencia. Y bueno, lo que quería, aquí está, The Stop Environment Cosmic con Wayland. Y bueno, aquí tenemos la terminal, terminal que luce, pero que luce muy, que muy, pero que muy bien luce esta terminal. Y aquí, bueno, las configuraciones, perfiles y demás. Vamos a seguir por acá, las características. Aquí tenemos que se puede crear un ambiente que trabaje. A ver, la idea de esto es que todo es muy configurable, muy configurable. Puedes lograr que tu ambiente de trabajo se ajuste a lo que tú quieras, con paneles que pueden estar ajustados a cualquier lugar. Me imagino que lo puedes cambiar el tamaño, le puedes cambiar la apariencia, lo puedes usar como panel vertical, horizontal, que es lo que dice acá. Y que, bueno, todo esto puede ser, esto es sumamente interesante, lo que entiendo aquí, que toda esa configuración puedes aplicársela a un solo Workspace o se la puedes aplicar a todos los Workspace disponibles. De esta manera puedes tener incluso una apariencia visual para un Workspace, mientras que puedes tener otra apariencia para otro Workspace. Workspace, es lo que entiendo de lo que me está diciendo acá. Entonces, era lo que le decía, que es muy, muy configurable. Aquí tenemos otra captura de pantalla, pero bueno, aquí lo estamos viendo ya en tiempo, en tiempo real. Acá, bueno, esto qué es lo que es? Muy interesante. A ver, que no hay un tooltick, no sabría decirle qué es lo que es. Acá. Ok, qué pasó acá? A ver. Ah, para buscar. Me gusta esto, este, esta funcionalidad que te permite buscar tanto aplicaciones como en ficheros. Yo creo que es una mezcla de Genome con Unity. Unity, el escritorio Unity también tenía una funcionalidad similar. Ventanas adaptables. Quiere decir que las ventanas pueden ser Tiling. Tiling, acá habría que ver. Dice que pueden ser flotantes o clásicas flotantes. Lo que las ventanas clásicas de siempre pueden usar ventanas en mosaico o se pueden combinar ambas a través de todos los Workspace. Quiere decir que aquí habría que ver, estudiar un poco más este escritorio para ver cómo funciona el tema de las ventanas. Me imagino que si pongo acá, bueno, habría que ver, realmente habría que ver, pero de manera general me gusta y este es las aplicaciones. Ok, desde aquí el mismo menú, interesante, vienes aquí a lo que es las aplicaciones, pero no, yo creo que me lanzó. A ver. Me está lanzando. No, lo que me lanzó. A ver, un Explorer aquí. A ver qué pasa. Así, ah, qué interesante, me lanzó para explorar lo que son las aplicaciones. Y aquí las puedo ver por categoría. Quizás no, no podamos ver las aplicaciones aquí porque probablemente haya que sincronizar como tal los repositorios. Las configuraciones, panel de control como tal. Podemos ver desde aquí y luce muy bonito este escritorio. Me gusta mucho lo que son las. Ah, ya tenemos aquí las aplicaciones. Como les decía, esta. Esta. Porque está basado en el ISO oficial de System76. Y System76, la distro oficial que ellos construyen, que su base es Ubuntu. Pues incluye mucho software privativo. Y ya lo podemos ver aquí en el caso de Slat, por ejemplo, Spotify. Y probablemente muchas otras aplicaciones privativas. Seguimos para acá. Ventanas adaptables, era lo que les decía. Incluso se pueden redimensionar haciendo clic. Más super. Clic derecho, más super. Es decir, que si yo hago, bueno, me fui del, aquí realmente me saca el de, el del voz. Con clic derecho. Y sí, sí. A ver. Ahora tengo esa ventanita ahí que es del voz. Cerrar esto aquí. Ok, perfecto. Ya lo cerré. Y lo que quiero hacer es, esto es de Genome. Ya esto es de Genome. Y ya. Lo pongo aquí. Y de nuevo, bueno, lo pongo siempre en todo. Ya. Sí, porque como estoy en boxes, pues es probable que me pase esto. Entonces aquí nos dice que podemos poner una ventana al lado del otro en forma de mosaico. O podemos cambiarlo el modelo clásico. Ventana flotante. O se puede combinar estos dos estilos. Estos dos esquemas de organizar las ventanas. Y incluso lo puedes tener a través de todos los workspace. En los temas, que eran los que les decía, que incluso se puede poner temas. Esto ya lo puedes hacer también en Genome. Lo puedes hacer en KDE también. Pero puedes salvar tus temas y compartirlos luego con amigos, familias y compañeros de trabajo. Puedes cambiar. Puedes hacer que los wallpapers vayan, los fondos de pantalla vayan cambiando en un ciclo. En un ciclo haciendo slideshot. Mostrándote diferentes fondos de pantalla. Yo creo que esto no es algo específico de Cosme. Esto lo hace otros escritorios. Pero sí creo que va a ocupar un lugar importante dentro de los escritorios. Porque mirándolo así se ve muy bien. Y creo que una comunidad va a estar muy interesada en adoptar este escritorio en su trabajo diario. A mí me gusta también, me gusta la interfaz. Como les comentaba al principio, reensambla la interfaz de Genome. Pero todo parece indicar que va a ser mucho más flexible que Genome. Que va a tener varias aplicaciones propias. Vamos a ver aquí cómo. Aquí lo podemos ver, por ejemplo. Administrador de ficheros, configuración, terminal, editor de texto. Y lo que es el administrador de aplicaciones gráfico. Que sería este como tal. Que está aquí. Pues yo creo que hay que seguir de cerca. Aquí, bueno, lo que falta todavía por hacer. Para que este escritorio esté listo. Y hay que seguir de cerca. Este escritorio me parece que va a ocupar un lugar importante dentro del ecosistema de escritorios GNU, Linux, Unix en general. Actualmente se puede probar. Se puede probar en estas distros. Se puede probar en Fedora, Mixos, Aris, OpenSUSE, SerpentOS y Redox. En el caso de Redox, solo hay algunos componentes que se incluyen dentro de este sistema operativo. Que también le hicimos un análisis aquí en el canal. Es lógico que Redox se decante por usar Cosme. Porque Cosme está desarrollado en RUS. Otro proyecto desarrollado en RUS. Esto es lo que quería mostrarle en este video. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.